Me contaron que te han visto con trago en las manos En la disco causándote daño Pasan siglos sin más olvidar Me contaron que pretendes que nada ha pasado Que estás bien, que en mí no has pensado Pero te conozco mejor y por eso sé Sé que lloras y lloras porque sola destruiste este hogar Sé que bebes y bebes porque duele no poder olvidar Sé que lloras y lloras porque sola destruiste este hogar Sé que bebes y bebes porque duele no poder olvidar Detrás de esa sonrisa puedo ver que ya no tienes vida Termino paralela a la mía y lo sientes por toda tu espina Y nada, no te hagas la simplista Verdades duele más que mentiras Fuiste tú que causaste la herida Y es que te conozco mejor y por eso, y por eso sé Sé que lloras y lloras porque sola destruiste este hogar Sé que bebes y bebes porque duele no poder olvidar Sé que lloras y lloras porque sola destruiste este hogar Sé que bebes y bebes porque duele no poder olvidar Sé que lloras y lloras porque sola destruiste este hogar Sé que bebes y bebes porque duele no poder olvidar Sé que lloras y lloras porque sola destruiste este hogar Sé que bebes y bebes porque duele no poder olvidar Tómate un trago, corazón Por mí, por todo el pasado Porque no olvidarás quién soy yo Tómate un trago, corazón Tómate un trago, corazón Por mí, por todo el pasado Porque no olvidarás quién soy yo Yo, 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 yo Gracias.